Ahora voy a preguntarle al doctor, para que yo le digo, lo quiero sacar a Sosa. No sé, yo como vi, lo voy a sacar a Sosa, que casi me hace un gol espectacular, y lo voy a sacar a Sosa, que es lo único que complicaba a la defensa de Colón. ¿Por qué? Porque me pidió el cambio, estaba lesionado. Ah, bien. Si no, no lo sacaba. No, cuando salió caminando bien por eso, te pregunto si fue más que nada una cuestión de, como decís vos, ningún problema físico. No, no, sí, sí, él, aparte en la semana había hecho una hora nada más de fútbol, y le fue bien y ahora le molestó un poquito la pierna, por eso lo sacó, me pidió el cambio de parte. Si yo se me pidió el cambio de jugadores, le teníamos que seguir a actuar. Pero bueno, fue un partido que se hizo. Si era un empate estaba bien, si a lo mejor lo ganábamos nosotros, tuvimos situación de camino, pero el nivel de todos los que mostramos en un segundo tiempo se vieron repitiendo, ya los partidos seguidos se vieron repitiendo, y bueno, digamos que me he parado yo, con trabajo en la semana nada más, y poniendo a los muchachos que quieran otra oportunidad, o los que están afuera esperando una oportunidad para que yo ponga, ¿eh?